Nos vamos ahora a revisar qué es lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Carlos Gage está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. Sí, vamos a revisar de inmediato lo que está ocurriendo en Colombia a esta hora con un incendio que se provocó luego de que una avioneta se estrellara contra una casa, pero hay al menos cuatro viviendas afectadas. Esto en Medellín, en un barrio residencial. El barrio se llama Rosales y allí esta avioneta cayó sobre este conjunto de casas. Había despegado del aeropuerto Olaya Herrera, que es un aeropuerto pequeño en la mitad, en el centro de la ciudad de Medellín, destinado principalmente a huevos cortos. Rodeado de área urbana. Exactamente. Y allí esta aeronave Piper Bimotor, que estaba cubriendo esta ruta desde Medellín, iba hacia un municipio que se llama Pizarro, que está en la costa pacífica de Colombia, del océano Pacífico, a unos 240 kilómetros al suroeste de Colombia. Allí, entonces, finalmente es que se registra en Medellín muy poco después de despegar este accidente. De acuerdo a las informaciones que se han entregado desde las autoridades municipales en Medellín, habría una falla de motor reportada por el piloto antes de tratar de volver al aeropuerto. No alcanza a llegar de vuelta y entonces se produce esta verdadera tragedia. Ahora, se ha informado hace instantes nada más que los dos tripulantes y los seis pasajeros de la viveneta fallecieron en el lugar y se está investigando respecto de heridos que hubiesen estado viviendo en el lugar. Claro, te iba a preguntar eso, si es que había más información sobre aquellas personas que estaban en el interior de ese inmueble. Todavía no hay detallidad. Ya respecto de ellos, se ha mencionado que hay dos personas heridas, pero no hemos visto en los medios si se refiere a alguno de los ocupantes que finalmente falleció. Ya se ha informado que los ocho ocupantes fallecieron. O si se trata de algunas personas que hubiesen estado dentro de los habitantes de estas cuatro viviendas que resultaron afectadas. La avioneta cae sobre una directamente y hay otras cuatro alrededor que quedan afectadas por el posterior incendio. Obviamente que se provoca por la explosión al impactar la avioneta a eso de las diez y cuarto de la mañana hora de Colombia en el pleno centro de Medellín. Este accidente que obviamente ha requerido de la participación de bomberos aeronáuticos. Justamente algunos equipos de bomberos del mismo aeropuerto del lugar donde había pegado la aeronave viajaron unas cuadras para llegar al combate de las llamas en ese lugar. Todo esto es información en pleno desarrollo. Ya lo reiteramos entonces esta avioneta con los ocho ocupantes, dos tripulantes y seis pasajeros que fallecieron todos. La totalidad de los ocupantes de la avioneta que iba desde Medellín hasta la costa del Pacífico de Colombia. Un viaje que contemplaba cerca de 240 kilómetros, pero minutos después nada más del despegue, el piloto había reportado fallas en el motor y no logró volver a salvo con esta avioneta. Gracias.